Le he preguntado a mi sombra a ver como ando para reírme mientras el llanto Con voces de mi flor rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto Y me he callado desesperado escucho entonces la tierra llora La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor Y hay que acudir muriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo corazón no puede más se muere de dolor Y hay que acudir muriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar 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 el sol